Bienvenido a Toncaton, el día de hoy me conecté a internet y me di cuenta que Rockstar había acabado de publicar justamente hace unos minutitos un nuevo video sobre Calle Perico, así que vamos a verlo y vamos a ver que cosas Rockstar nos está poniendo, digo el video completo lo vas a tener aquí abajo en la descripción y es que está enseñando un montón de cosas que yo ni siquiera esperaba y bueno, estamos en el lugar correcto para la fiesta, aquí podemos ver rápidamente de inicio que va a haber mucha gente que va a haber que va a poder acceder a esta nueva isla mediante jets, no sé si solo hace una animación o directamente podamos volar hasta allá, pero bueno, aquí parece ser que mucha gente va a poder ir mediante jets, obviamente, que pues bueno, podemos publicar cosas, hay algún hashtag, Calle Perico, ahí está, Calle Perico, una nueva isla completamente, se ve súper grande, o sea, hasta acá todavía alcanzan a distinguirse algunas cosas, la música que se oye no la voy a dejar completamente, obviamente, ya sabes por el tema de copyright aquí en YouTube y en Face, pero bueno, ahí está, la música está increíble, me encanta, pero bueno, continuamos justamente, ahí está, hay fiesta, estamos aquí gracias a un hombre, yo no alcanzé a leer, no estoy en el territorio, ¿qué? obviamente, este, esta persona, ¿sabes quién es? se trata de el rubio, este es el rubio, que bueno, se supone que la isla, y ahorita lo vamos a leer, este es el rubio, se supone que la isla es de él, y se supone que este es su imperio de, ya sabes, de arbolitos de navidad, como siempre los he visto con los ojos bien desorbitados, ahí está justamente lo que te acabo de decir, aquí, este no sé si sea directamente o en la isla, o si sea, este, en el underground, en el bajo tierra del, del casino, ¿sabes? es interesante, es interesante verlo, pero, no sé, aquí dice los santos, what, ¿qué? what, up, doy, no, no sé, no, no entiendo, pero acuérdate que yo en doy también salió, pero pues bueno, vamos a continuar, persiguiendo una supermodelo por la playa, en una pantera, no entendí ni una sola palabra, la música está increíble, ahí está el Javier, un montón de guardias, seguridad de alta tecnología, esto, a lo mejor no lo alcanzan a ver con detenimiento, pero creo que es la voz de Lester, ¿sabes? aquí están las famosas torres que se habían anunciado, ahí está, mira, se ve súper grande, un montón de selva, o sea, de naturaleza, pues que vamos a, yo creo y espero que podamos andar por ahí, ahí está, ahí, ahí, espérate, necesito que alguien los robe, yo leo a su voz de Lester, aunque pareciera que estos dos se están hablando, ¿sabes? printing, clon, eh, clon, clon de impresión, algo así, versión 1.0, y parece ser que aquí hay algo así como una temática de hackeo, una, una mecánica de hackeo, cargando, ahí está, continuamos por aquí, mira, vamos de, bueno, vamos, vamos, porque supongo que va, porque dice de Cayo Perico Heist, el golpe a Cayo Perico, así que por eso supongo que somos nosotros, o parte de nuestra crew, de nuestro team, pero pues bueno, ahí está, mira, se ve increíble, ¿viste, viste? es que esto es analizarlo lentamente, eh, aquí está lanzando para saltar la valla, ¿sabes? para saltar el, 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 si, el, el muro, pues, la entrada que está roto, y no sé, mira, es que va, va rápido, sale, son apenas fracciones, un jaguar, parece ser un jaguar así, hecho de diamante, digo, un, un jaguar de oro, con diamantes incrustado, obviamente, y aquí nos dice también, mientras se, mientras hablan, obviamente necesitarás un submarino, aquí parece que estamos algo así como en una bóveda, me recordó mucho a la bóveda del casino, pero, obviamente en una isla, así que, pues bueno, yo creo que este va a ser un punto central de la, de, del Heist, del golpe, así que, pues bueno, y yo creo que aquí nos están diciendo que vamos a tener que comprar como instalaciones, en este caso, para poder acceder a este golpe, un submarino, sí, así como lo estás escuchando, yo creo que vamos a tener un submarino que vas a necesitar comprar, así que prepárate para gastarte algunos cuantos millones en esta cosa, ¿por qué? Porque, porque mira, aquí estamos todos, o sea, aquí están todos, ¿sabes? Aquí este va vigilando, este va planeando, aquí algunos monitoreando, ¿sabes? El desempeño, o sea, todo, 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 a mí me parece ser que va a ser un submarino que vamos a poder comprar, que vamos a tener que comprar si queremos acceder al golpe, pienso, pienso, bueno, yo pienso que cada quien va a poder ir a la isla, si así lo desea, pero si quieres hacer el golpe, vas a tener que hacer un, vas a tener que adquirir un submarino, increíble, increíble, ¿viste? ¿viste? O sea, aquí nos aparece el tema de que alguien puede, misil activo, ¿sabes? Aquí alguien lo está controlando, así que, pues bueno, también, por eso yo creo que le vas a poder meter mejoras, sale un misil directito al, mira, mira, aquí, directito al helicóptero, y aquí yo creo que este va a ser el mapa definitivo de Cayo Perico, va a estar grande, va a estar grande, no sé qué tanto, obviamente no hay una escala, y aquí dice madrazo, madrazo fil, file, archivo madrazo, ¿no? Uno, un millón, cien mil, objetivos secundarios, dos millones ochocientos, no sé, yo creo que vamos a poder hacer más que un solo golpe, está increíble, está increíble, y estoy súper emocionado, te digo, el link lo vas a tener aquí abajo en la descripción, aquí aparece una cara, oye, aquí aparece una cara, me espantó, a ver, ahí está, vamos a poder comprar más, más lanchas, más submarinos, vamos a acceder aquí a torretas, o no sé si sean parte de la misión, pero yo creo que van a meter más botes por el tema de que se trata de una isla, una isla, ahí está, bueno, ahí seguía un fotograma de destruyendo algún barco enemigo, o el propio, ¿sabes? Tenemos que salir de aquí sin perder una oreja y con un buen bronceado, obviamente, no puede ser de otra manera, algunos cuantos lingotes de oro, aquí parece ser alguien encapuchado, que se los quiere embolsar así, así de gratis, sí, mira, y tiene, creo que ese es el rubio, es lo que te dicen, mira, y aquí sale un perfil de la isla, va a estar grande, no se ve nada de tierra, al fondo no se ven los santos, de este lado, obviamente, no, y para atrás tampoco, déjalo, regreso, un, un, no sé, de este lado no se alcanza a ver ni un edificio, nada, ¿sabes? No sé qué tan lejos vayan a poner esta isla, mira, no se ve absolutamente ni un pedacito de tierra adicional, ahí está, espérate, a ver, mira, aquí no se ve ni un pedazo de tierra, ni un pedacito de tierra, ahí tampoco, al fondo no se ven los edificios de los santos, así que yo creo que va a estar lejos, yo creo que va a estar lejos, y obviamente dicen que va a haber un montón de música, un montón de música en Cayo Perico nueva, yo no creo poder reproducirla, ya sabes, por el tema del copyright, pero, pues, bueno, ahí está, mira, 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 y te digo, la música que suena está increíble, está increíble, o sea, me encanta la música, me encanta, me encanta, me encanta, y, pues, bueno, aquí ya está, nada más es el anuncio de que próximamente el 15 de diciembre Rockstar Games, ahí está, y, pues, hasta ahí termina el tráiler, y aquí en el Newsword también nos dice que, mira, un nuevo tráiler, bueno, es lo que acabamos de ver, del Cayo Perico Heist, todo va a Cayo Perico, todo, todo hay en Cayo Perico, no, es un paraíso privado que es casa del infame, o sea, del infame rubio, del infame en rubio, el narcotraficante más grande a nivel mundial, y el más grande supplier, o sea, el que les da los suministros a la familia Madrazo, y, pues, ahí está. Cayo Perico no solo es el centro del imperio de drogas del rubio, también es una isla que tiene otro gran amor. Y, fiestas en las playas doradas, desde, aquí, aquí dice, desde los, como adinerados, ¿sabes? los herederos de los grandes, de los, de los grandes productores que tienen fiesta hasta que salga el sol. Pero más allá, pero más allá de las delicias que hay así en la playa, pues, se encuentra un tesoro, si, se encuentra un tesoro invaluable, en arte, dinero y arbolitos de navidad, obviamente, escondido a lo largo de la isla. Un gran golpe en la vida de aquellos que puedan encontrar la manera de conseguirlo. Cayo Perico es el DLC más grande, la aventura más grande que será, que estará en GTA V Online, y estará disponible el 15 de diciembre. Quédate al tanto para más detalles y revisa también, también échale un ojito al, al club subterráneo de los Santos, que se inaugura próximamente. Así que, pues, bueno, ahí está, nuevo tráiler con el que nos sorprende Rockstar. Un montón de cosas que acabamos de ver, te lo quería traer así rápido, porque dije, wow, increíble, me sorprendió y posiblemente no lo sepas todavía. Así que, pues, ahí está, increíble, increíble este nuevo DLC. Ve a ver el tráiler completo. Espero te haya gustado este video, espero te sirva y estoy súper emocionado por este nuevo DLC. Y, pues, no sé, déjame aquí abajo en los comentarios, tú qué piensas. Ahora sí que sí, te veo en el próximo video. Adiós.